Son unos idealistas. ¿No los maté? ¡Ya dame eso! ¿En qué estaba pensando? Yo solo trataba de ayudar. Es que él es muy especial. Lo que la gente cuenta. Hay lugares que deben permanecer lejos de la mano del hombre. Sitios en donde yacen antiguos males. Que esperan a ansiosos esparcir su crueldad. ¡No! 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 Y aquellos que perturben estos míticos lugares. Traerán la desgracia para ellos mismos. Y para quienes les rodean. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Así que usted acaba de terminar su maestría, ¿no? Sí, así es. Yo creo que pudiera ser de gran utilidad para la institución que jóvenes como yo, pues, tendrían. Ustedes son todos iguales. Perdón. Disculpe que sea tan franco, pero... Todos los jóvenes doctores como usted son unos idealistas. Una cosa son los estudios y otra cosa trabajar en un psiquiátrico. Y más uno como este. Mire, yo sé que usted es... Viene muy bien recomendado y aparentemente es muy capaz. Pero le digo la verdad para que se habitúe lo más pronto posible a este lugar. Y no se lleve sorpresas. No entiendo a qué se refiere. Hablo de la triste realidad. Este hospital no cuenta con los recursos suficientes, ni con el personal, para atender a todos nuestros pacientes. No estoy de acuerdo con usted. Yo creo que... Un médico capacitado, pues, hace la diferencia. Y en este caso, pues, yo creo que... ¿De qué se ríe? Acaba de confirmar lo que le dije al principio. ¿Qué cosa? Ustedes son todos iguales. Venga. Vamos a que conozca las instalaciones. Como puede ver, hay muchas carencias. Más de lo que imaginaba. Bueno, pues, entonces, quítese de la cabeza que puede hacer cambios. Sí, pero, mire, yo creo que podríamos... Usted solo trate de confiar con sus pacientes. Y yo con eso me doy por bien servido. ¿Está claro? Mucha suerte. Cualquier rueda me encuentre en mi oficina. Sí. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Me viene tranquilo! ¡Ayúdenme! Señor, señor, por favor. Por favor, ayúdenme. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vámonos al árbol! ¡Vámonos al árbol! ¡Que no entienden! ¡Tenemos castigos! ¡Tenemos castigos! ¡Tenemos castigos! ¡Todos nos vamos a morir! ¡Tenemos! ¡Fuérdeme! ¡Nos vemos castigos! ¿Por qué lo amén? ¡Todo está aquí! Música ¡Aúdenme! Por más que lo veo, pues no terminé por acostumbrarme. ¿Y sabes a dónde lo llevan? Sí, al cuarto de aislamiento ¿Cuarto de aislamiento? Pero eso es innecesario y cruel Yo creo que hasta ilegal No es tan malo como parece Lo que pasa es que tenemos tan pocos recursos Que el director ha tenido que ser creativo Con los tratamientos ¿Por? Es un paciente peligroso Que ha tenido varios arranques de violencia Y después de lo que viste yo creo que va a estar un buen rato Sí, pero así todo yo creo que encerrarlo No sea la solución Ay, perdón, no me presenté Yo soy Grisel Hola, yo soy Alan Alan Yo... yo soy nuevo aquí Sí, se nota Solo quiero pasar un momento El doctor Ignacio me pidió que no entrara nadie Bueno Cualquier problema yo hablo después con él No... no lo sé Eh, mire Todos tenemos un trabajo que cumplir Así que por favor Déjeme pasar Me abre la puerta, por favor Hola, yo soy Alan Soy el nuevo doctor residente Y hace unos momentos me pediste ayuda Sí Tranquilo Dicen que no recuerdas ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo... Yo antes... Antes era otro Yo no estaba aquí Estábamos... Estábamos buscando algo Pero... Entramos... Entramos... Entramos a ese lugar y... Nunca debimos Despertamos algo No nos maté Fue él ¿Pero qué? ¿Quién es él? ¿Está quién? ¿Está quién? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, cálmate Cálmate En la ventana no hay nadie Aquí solamente estamos tú y yo Aquí no hay nadie más Mira, estamos solos, solitos ¿Ves alguien? Ahí en la ventana No hay nadie Así que... Cálmate Tranquilo, ¿sí? Tranquilo Ayúdame Ayúdame, por favor Está en todas partes ¿Pero quién? ¿Quién? Doctor Venga, por favor Si quieres seguir trabajando aquí Doctor Va a tener que atenerse a las normas No es una buena señal Que esto suceda justo en su primer día Yo solo quería ayudar ¿Y obtuvo alguna información del paciente? ¿Algo que nos pueda dar pistas de su identidad? Bueno, en realidad Nada útil Pedazos de una historia sin sentido Donde encontraban algo Robaban algo De varias muertes Algo así No había... No tenía sentido Siento que esto Suceda Pero tengo que tratarlo con mano dura Usted desobedeció una orden directa ¿Y eso? ¿Qué significa? Váyase a su casa Y regrese mañana A ver si así aprende a escuchar Lo que se le dice ¿Usted está hablando en serio? Muy en serio Váyase ¿Qué es eso? Es el historial de nuestro paciente sin nombre ¿Sabes qué? Justamente estábamos hablando de él Dámelo Yo se lo doy Dámelo Yo se lo doy No te preocupes Lo encontraron en Quintana Roo Cerca... Cerca de Cuba ¿Por qué lo traerían hasta aquí? La una de la mañana Ayúdame Ayúdame Pero come ¿Qué puedo hacer? Detén lo que va a pasar Yo, yo no ¿Puedo sentarme? Sí, claro Gracias ¿Y qué tal? ¿Cómo van las cosas en tu segundo día? Pues, muy completas Sí Ya tuve hasta mi primer regaño ayer ¿Tu primer regaño? ¿De verdad? ¿Y por qué? Pues entré a ver al tipo este que tienen aislado Y parece que al jefe no le gustó Ah, sí Es que él es muy especial Sobre todo con lo que refiere a ese paciente Yo no sé por qué Pero, ¿y por qué querías entrar a verlo? Pues, supongo que por curiosidad Y ganas de ayudarlo Ah, ya eres un idealista, ¿verdad? Eso le pareció a Ignacio también ¿Y qué te hizo decidirte venir a un lugar como este? Yo quería especializarme en anestesiología Pero luego decidí psiquiatría Pues, en mi caso supongo que Trabajar en un psiquiátrico tiene que ver Con mi familia ¿Tu familia? Sí, pero es algo muy complicado No te preocupes Cuéntame Mi papá nos dejó cuando Éramos muy chicos Prácticamente me crié con mi abuelo Lo quise mucho Lo quise mucho a mi abuelo Pero cuando cumplí 15 años Tuvo síntomas Empezó a tener síntomas de Alzheimer Dos años después Perdió totalmente el sentido de la realidad Ya después No se acordaba de mí No se acordaba de nada Para mí fue muy libre Tal vez por eso estoy aquí En este lugar que fue donde lo internaron Y donde finalmente perdió la vida Al rato nos vemos, ¿sí? Ok Ok Buen día Buen día Listo Señora, ¿qué pasa? ¿Necesita algo? Necesita que la ayude, señora Señora Tranquila No voy a tocarla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se meta, doctor ¿Pero qué le van a hacer? Entonces sigan con lo que estaba haciendo Y déjenos, por favor Vamos Ya está Déjanos solos Necesito que recuerdes Todos somos culpables Esto es un castigo Nunca debimos llevarnos a esas cosas Ellos murieron Y yo no los maté Pensamos que podíamos escapar Pero nadie Nadie puede escapar Otra vez esa historia Ya no los maté Eso Quiere su corazón Esa no es forma de tratar un paciente No hay forma Qué barbaridad ¿Qué está pasando ahí? Tranquilo Tranquilo Ya, dame eso Dame eso La vas a golpear Nunca está asustada Tranquilo Tampoco lo golpeé Tampoco lo golpeé Por su propio bien, doctor Para que no se lastime O lastime a alguien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no sé qué pasó Estaba tranquilo Y de repente todo cambió Ya, ya todo pasó ¿Qué? No dejaba de decir Que lo dejara ir Que no quería estar aquí Ya, ya, ya Pues estoy bien tranquila No por aquí Ya me siento mucho mejor, ¿eh? Sí, qué bueno Sí Yo te quiero hacer una pregunta Otar ¿Es la primera vez Que esto sucede aquí? Mira A lo mejor son tonterías Pero yo siento Que desde que llegó Ese paciente Que está en el cuarto de aislamiento Ajá Las cosas se han puesto peores Las cosas se han puesto peores Ajá Es como si algo Estuviera poniendo nervioso A los pacientes ¿Me entiendes? Y algo me dice Que se va a poner esto muy rápido ¿Pero por qué se va a poner Fueño? ¿Qué pasa? Creo que yo me estoy poniendo Medio loca Yo también Mejor me voy a trabajar Muchas gracias Y nos vamos al rato No Gracias De verdad Aquí está ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Tranquilo Tranquilo No va a pasar nada ¿Sí? Necesito a alguien Que venga a mi oficina Parece que alguien Entró y Y tiró una maceta Pudiera ser alguien Alguien Muy peligroso Buenas tardes doctor Buenas tardes ¿Está bien? Sí Sí, sí, sí Estoy bien Solo Que me asustó Me asustó ¿Vio a alguien allá afuera? ¿Afuera? Sí No Parece que alguien Entró a mi oficina Y tiró esa maceta Les encanta Les encanta Meterse en problemas ¿Tiene alguna idea De quién fue? No No, pero Pero ahorita Ahorita mismo van a ver Voy a agarrar a alguien Como ejemplo No, no, tranquilo Tranquilo no es para tanto Solo se lo dije ¿Sabe qué? Solo así entienden Con una buena zarandeada ¿Ah? Se lo digo por experiencia Doctor Sergio Sergio Por favor Sergio Ay Sí ¡Claro más! ¡Suscríbete! 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 Nunca debieron entrar. ¿Está alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Estaba bien. No, loca. Ay, Alicia, me asustaste. ¿Estás bien? ¡Aquí! ¿Está bien, doctora? ¡Básala, no me pones! ¡No me digas cómo hacer un trabajo, doctora! ¡Esta vieja casi la mata! ¡Todos vamos a morir! ¿Dijiste algo? ¿Estás despierto? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás despierto? ¿Me escuchas? ¡Sácame de aquí! ¡Tranquilo! ¡Sácame de aquí! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Sólo estamos tú y yo aquí! ¡Tranquilo! ¡No hay nadie! ¡Tranquilo! ¡Yo no tengo! Te prometo que voy a hacer todo lo posible para que te desamarren. Solo tienes que cooperar conmigo. Tranquilo. Tranquilo. ¿Me puedes responder una pregunta? ¿Está bien? ¿Está bien? No va a pasar nada. ¿Recuerdas? ¿Cómo te llamas? Yo era otro. Nunca debimos entrar ahí. ¿Pero a dónde? A la cueva. ¿Y qué era lo que gustaba en esa cueva? Cosas viejas. Del pasado. Pero nunca debimos entrar. Nunca debimos. Nunca debimos. Nunca debimos. Nunca debimos. Nunca debimos. Ya, ya, ya. Cálmate. Eso ya pasó. Eso ya pasó. ¿Sí? Nunca se detendrá. Nunca se detendrá. Ya no grites. No grites o no te podré ayudar. Cálmate. ¿Sí? ¿Estás bien? Me duele. ¿Qué? ¿Los amarres? Me lastima. ¿Te duele? Me lastima. Te voy a ayudar. Pero cálmate. ¿Sí? ¿Sí? Mejor así. Gracias. Gracias. Ya. Ya va a pasar. Ya. Ya todo... Ya todo va a pasar. ¿Sí? ¿Te sientes mejor? Bueno. Necesito que me cuentes algo que yo no sepa para que yo te pueda ayudar. Sí. Corre. ¿O dónde? ¿Qué? Corre. Oye. Oye. ¿Me estás aquí? Es mi culpa. No, no, no. Pero esto es mi culpa. Yo lo traje. Tranquilo. Yo lo traje aquí. No, no. ¿A quién? Tranquilo. ¿Quién? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Qué? Yo lo traje aquí. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Sí. Por favor. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! Por favor. Grisel. Grisel. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí. Bueno, no sé. Es que están pasando cosas muy raras. Primero el paciente me atacó y luego Alicia, la otra paciente, que era muy tranquila. No sabes. Me trató de lastimar también. Yo estoy muy nerviosa. ¿Pero estás bien? Sí. ¿No te pasó nada? No sé. Creo que esto ya me está afectando mucho. Yo me siento igual. Me parece que me están espiando, que me están siguiendo. Pero hasta creo ver cosas y cuando volteo no veo nada. Yo ya no puedo seguir aquí. Estoy muy alterada. Creo que necesito descansar. ¿Tú a qué hora te vas? Sí, sí. Este... Pues tarde. Tengo que ponerme al corriente en algunos asuntos. Ok, pero cuídate mucho, sí. Y tú también, por favor. Ok. Gracias. ¿A quién habrá visto? ¿Qué habrá visto? ¿Qué fue lo que trajo a este lugar? ¿Qué fue lo que trajo a este lugar? No. 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 Si te escapas No te voy a poder ayudar Pero si me quedo me voy a morir ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye que venga! ¿Quién? ¿Sergio? Yo creo que me la... ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vi... Yo vi algo No, no, no Tienes un golpe en la cabeza Tranquilo 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 El paciente ¡El paciente se escapó! ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Vamos a ver ¡Miguel! 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 ¡Ve por allá! ¡Yo no lo vi por acá! ¡Miguel! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? No sé a dónde ir. No puedo salir. Ellos... Ellos no me lo van a permitir. Ayúdame. Ayúdame, por favor. Está aquí. Está aquí. Ayúdame. Calma. Estoy loco. ¿Tú también lo has visto? Por favor. Por favor. No dejes tu meña. ¡Cállame! Ayúdame. Ayúdame. No pasa nada. No pasa nada. ¡No pasa nada! Por favor. Déjanos solos, por favor. ¿En qué estaba pensando? Yo solo trataba de ayudar. ¿Y lo quería ayudar a qué? ¿Yo no? ¿A escapar? ¿Yo no? ¿Este no qué? Las encontraron en el piso. ¿Dónde estaba usted tirada? Puedo explicar. ¿Usted las tomó? Sí, las agarré. Nunca debió desamarrar a un paciente. Está en contra de todos los procedimientos de seguridad. No es violento. Se asustó, pero no me atacó a mí. Ese paciente tiene episodios psicóticos. Él oye y ve cosas. No me gustaría contra mí. Pero no tiene la razón. ¿Qué? Alguien me atacó a mí. Tal vez otro paciente. No sé, pero yo sí que no escucho ni veo cosas del más allá. Yo creo que lo que cuenta el paciente tiene algún sentido. ¡Esto es absurdo! Ningún paciente pudo atacarlo. ¡Excepto él! ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Lo que usted cree que tiene sentido? Sobre unas excavaciones en una cueva. Yo creo que sí. Trabajamos con el paciente. Si le damos menos sedantes, tal vez él pueda recordar que el episodio de su vida lo traumó. También está amarrado todo el día. Trataría de escapar. Yo lo hago por su propio bien. ¿Usted se asomaría la responsabilidad si el paciente le pasa algo, se lastima o lastima a alguien? Bueno, si lo quiere ver así, sí, sí. Asumo la responsabilidad. Doctor. Dije que nos dejara solos. Es que es importante. Bueno, ¿me puedes decir de una buena vez qué pasa? ¿Qué es eso? Lo sé, pero lo acaban de encontrar. Me avisaron apenas hace cinco minutos. Esto es su culpa, doctor. Y yo me voy a encargar de que lo hagan responsable. Sergio. Quiero a todos los pacientes encerrados bajo llave. Hasta que esto no se aclare. Sí, doctor. Él no lo pudo haber hecho. Doctor, está metido en serios problemas. Es mejor que ya no diga tantas tonterías. Es que estaba conmigo. Es imposible que le haya dado tiempo de hacer algo así. Lárguese de mi hospital. Por favor, escúchame. Lárguese. Pero ahora lo recuerdo. Entramos a un lugar que estuvo abandonado y prohibido durante mucho tiempo. Así debió permanecer. Por nuestra culpa que esto empezara. Solo si regresas las piezas desaparecerán. No me diga que me va a hacer caso a sus locuras. Ya, váyase. Váyase, váyase. Mi nombre es Gerardo. Gerardo Cortés. Gerardo Cortés, contador, labora. Es el año 94. Resultado, no. Este no es... Gerardo Cortés gana olimpiadas especiales en el año de... Pero no me hago récord de natación. Este tampoco. Aquí está. Gerardo Cortés y su equipo investigan las antiguas ruinas de Cuba en Quintana Roo. Y hace varias semanas se busca a Gerardo Cortés y a los otros tres investigadores que lo acompañaban hasta ahora. No se sabe nada de su verdadero. Pero la búsqueda continuará hasta que tengan algún resultado. De verdad, Ignacio, yo ya no puedo administrarle más. Es muy riesgoso. Por eso la mandé a llamar. Doctora, ¿no estudió usted a mi sociología? Sí, seis meses. Solo seis meses. Y con eso tuve suficiente para saber, pues, que es muy peligroso. No le puedo administrar los pentotas, lo siento. Haga lo que yo le digo. Pues no. Es un anestésico muy riesgoso y... Yo creo que mejor no, porque no lo voy a hacer. Perdón. Déjala. Este no tarda en hablar. Pues eso espero. Me he arriesgado mucho por tu culpa. Sujétalo, por favor. Alan, ¿qué haces aquí? Su nombre es Gerardo. El nombre del paciente es Gerardo Cortés. Y es un investigador. Se dedicaba a explorar ruinas arqueológicas. ¿A dónde vas? No te preocupes. Sí. El gel, por favor. Aléjate. Aléjate de todo esto. Vete. Por favor. El pobre murió de una complicación en un tratamiento. Sí. Sí. Sé lo de las piezas. ¿Qué piezas? Las figuras. Sé que valen mucho dinero. Entonces también sabe que si las vendo, obtendré en pocos días, aunque en este mogroso trabajo gané 15 años. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuando llegó aquí, solo traía consigo una. Las demás no sé dónde están. No me lo pudo decir. Lo mantuve sedado todo este tiempo para nada. Estás loco. ¿Usted cree? Sí. ¿Qué haría usted si un paciente le llegara con una reliquia que vale una fortuna? Yo traté de averiguar dónde la consiguió para hacerme lo de todas las demás. ¿Qué piensas hacer? Le dije muchas veces que no se metiera en lo que no debía. ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? ¿Estás loco? Doctor. No sé qué está aquí. Dije que no se metiera en lo que no debía La dosis que le puse no es fatal Pero es suficiente para que no se me escape ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ayuda! Gracias por todo Lo encontré en una habitación y lo traje para acá Gracias por todo, Grisela Gracias a ti ¿Puedes? Sí Hay lugares que deben permanecer lejos de la mano del hombre Sitios en donde yacen antiguos males Que esperan ansiosos esparcir su maldad O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Gracias por ver el video Gracias por ver el video